Victoria Rufo enfurece al enterarse que la madrastra de Araceli Arámula la superó en rating. Televisa acaba de estrenar la nueva versión de la madrastra y contra todo pronóstico rompió récord de audiencia, bien por la televisora, mal por Victoria Rufo, que aseguraba que nadie le quitaría su lugar como reina de las telenovelas y sin el mayor esfuerzo, Araceli Arámula en un solo día logró arrancarle su preciado lugar. A lo mejor es momento de que la Rufo se retire de la televisión y se dedique de lleno a su familia. La primera versión que Televisa hizo de la madrastra fue Vivir un poco, protagonizada por Angélica Aragón y Rogelio Guerra. La telenovela fue transmitida en 1985 con gran éxito, lo que la hizo merecedora a varios premios a ser considerada como una de las mejores telenovelas que ha hecho la televisora de San Ángel. Años más tarde, en el 2005, Televisa lanzaba con bombo y platillo La Madrastra, estelarizada por Victoria Rufo y César Ébora, e inmediatamente se posicionó en el gusto del público logrando el día de su estreno una audiencia de poco más de un millón y medio de televidentes, en parte gracias a la gran popularidad de Rufo, la llamada reina de las telenovelas. Ahora, 17 años después, la actual versión de la famosa telenovela es protagonizada por Araceli Arámbula y Andrés Palacios, y aunque desde que fue anunciada las comparaciones con la versión anterior, no han parado. Al parecer, los televidentes están más que contentos con los primeros capítulos. Para esta nueva versión, Televisa unió fuerzas con su socio Univision, y en parte para hacerle competencia a las exitosas series turcas, que a decir de muchos son los mejores melodramas del mundo, tanto por las historias como por las actuaciones y la calidad de la producción. En este momento se podría decir que la madrastra no tiene competencia directa en la televisión mexicana, porque TV Azteca no ha logrado producir nada realmente significativo los últimos años, y aunque Televisa sigue haciendo refritos de los refritos, sus producciones rebasan por mucho a las de la televisora de la Jusco. La última telenovela protagonizada por Victoria Rufo fue Cita a ciegas, estrenada hace tres años y aunque tuvo éxito, fue considerada de baja calidad, principalmente porque el público lo que quiere es ver a la reina de las telenovelas llorando y sufriendo, y no haciendo comedias románticas que apenas y logran sacar una sonrisa. Si el éxito de La Madrastra 2022 sigue, lo más seguro es que Araceli Arámula le quitará sin problemas el título como la mera mera de las telenovelas a Victoria Rufo, a menos que la ex esposa de Derbez se ponga las pilas y busque algún proyecto donde pueda llorar y sufrir a gusto, porque de chistosa no tiene mucho. Es obvio que la protagonista de Corona de Lágrimas se preocupe por perder su lugar en el mundo de las telenovelas, porque a más popularidad mejor paga. Y no es que Victoria necesite dinero, porque es del dominio público que si algo le sobra son lágrimas y millones, porque entre su trabajo como actriz y ser esposa de un político, su cuenta de banco es más gorda que la de Araceli Arámula y la gran mayoría de las actrices de Televisa. Hay que esperar a ver si la actuación de Araceli Arámula logra que los niveles de audiencia de la nueva versión de La Madrastra se mantengan, porque los más de 3 millones de televidentes que vieron el estreno difícilmente se irán ahí hasta el final, y si fracasa, la gran ganadora será Victoria Rufo, que podrá seguir presumiendo su lugar como la reina de las telenovelas. Dinos tú qué opinas, déjanos tus comentarios y nos vemos en el próximo borlote.